Pasamos del cállate chachalaca a lo cayó una guacamaya. Esta señora no niega que disfrutó mucho a quien ha puesto la etiqueta de seguridad nacional a casi todo. Reciba ese golpe con la difusión de lo que quería ocultar y que revela que el ejército es todo menos santo, eficaz e incorruptible. Pero sabemos que estas cosas, gracias a un robo y claro, ladrón que roba ladrón y eso. Sin embargo, esto debilita tanto al mi pañuelito blanco ni para sonar me sirve ya, como a la Sedena, a la secretaría que más tarea cumple en el gobierno, como cuidarnos de las invasiones de los maciozares y de los criminales nacionales entre 222 más. Que no habrá sanciones no es novedad. Este sexenio, los únicos desplumados por el gobierno y por los delincuentes somos los ciudadanos. Chau chau.